No sé cómo sucedió, es más, no sé cómo pasó Sólo sé que a mi corazón esta historia se le complicó Se enamoró, ¿qué puedo hacer? Se enamoró No sé cómo sucedió, es más, ya no quiero saber Sé que muchos no están de acuerdo, que critican, ya lo sé Pero mientras ella quiera mis besos, yo la voy a ver Sé muy bien que es incorrecto ante la sociedad Pero denme una razón del alma y le juro, la vuelvo a mirar Pero como no me la han dado, déjeme seguirla adorando Déjenme seguirla amando, déjenme así equivocado Sé que es un amor prohibido, pero ¿qué puedo yo hacer? Yo sin ella ya no vivo en mis brazos, la quiero tener Además, ¿qué les importa? Si el problema es mi idea Mejor cállense en la boca, no nos tomen tanto en cuenta Sé muy bien que es incorrecto ante la sociedad Pero denme una razón del alma y le juro, no la vuelvo a mirar Pero como no me la han dado, déjeme seguirla adorando Déjenme seguirla amando, déjenme así equivocado